¡Suscríbete! ¡A eso no vinimos! ¿Qué pasó? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A eso no vinimos! ¡Natalia! ¡Natalia, eso no vinimos! ¡Venga! ¡Venga! ¡A eso no vinimos! ¡Hey! ¡A eso no vinimos! ¡Tanquilo! a eso no vinimos nosotros nosotros estamos pa'l nosotros vinimos por eso por eso por eso a eso no vinimos a eso no vinimos de parte y parte de ustedes a eso no vinimos a eso no vinimos nos estuvimos pa' dialogar ya d y 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